Bueno, vamos a aprender a generar datos de prueba, para lo cual vamos a ir a Packagist, que es el gestor de paquetes que utiliza Composer, que gestiona las dependencias de tu proyecto. Entonces aquí vas a buscar Faker, y este de fsaninoto es el que vamos a utilizar. Así que vamos a venir acá, a abrir nuestra terminal, y aquí vamos a hacer un Composer Require fsaninoto faker. Vamos a ver si lo escribimos bien. Ok, es doble T. Otra vez, fz aninoto faker. 1.5.3 Vamos a esperar a que se instale. Y mientras tanto, pues vamos a ir a la página de GitHub. De faker, que es una librería que permite generar datos de forma veloz, y obviamente sin tener que estarte preocupando por tener que inventarlo, tú faker gestiona todo el trabajo por ti. Lo hace de una manera muy eficaz, a mí la verdad me gusta utilizarla mucho. Vamos a darnos un pequeño clavadito. Primero nos dice que requerimos mínimo PHP 5.3.3, que quien no lo utilice en estos días, pues no sé qué está haciendo en PHP. Y después te dice el Basic Usage, que en realidad solamente tienes que instanciar una variable con el FakerFactoryCreate, y a partir de ahí, tienes que buscar aquí en los formatters, dependiendo de lo que estés buscando. Lo que voy a hacer es darme un clavadito a la base de datos, para ver que es exactamente lo que... Oh my gosh. Sí, claro. Google haciendo de las suyas. Bueno, mientras tanto vamos a ver un poco los formatters que tiene Faker. Aquí tenemos números, shuffle words, elementos aleatorios. Después tenemos lorem ipsum, que puede generar lorem, personas, direcciones, teléfonos, compañías, texto, fechas, proveedores de internet y elementos de internet, agentes de usuario, métodos de pago, colores hexasimales, RGB. RGB, RGB como un array, y muchas cosas así. Archivos, como pueden ver genera extensión, minetype y muchísimas cosas más. Imágenes, ui, códigos de barras y algunas cosas aleatorias. Así que como pueden ver es una librería muy potente y muy útil, la verdad. Pero bueno. Ok. Aquí ya nos dice que ya se instaló. Vamos a ver acá que realmente se ha instalado. Aquí está. Sunny Noto. Entonces lo que vamos a hacer es ir aquí a Database y en Seeds. Primero hay que checar la base de datos, que es Forum Data. Ok. Así que lo primero que necesitamos crear son Topics. Vamos a ver la estructura. Título, contenido, versión, categoría, etiquetas y lo demás que lo va a generar a partir de esos datos. Bueno. Lo que vamos a hacer es dentro de la carpeta Seeds crear un nuevo archivo de PHP. Los Seeders terminan siendo clases que extienden a la clase Seeder de Laravel. Ups, se me cayó el móvil. Bueno. Entonces aquí le voy a dar PHP File. Y le voy a poner que va a ser Topics Table Seeder. Me va a crear el archivo. Y obviamente voy a borrar todo esto. Los Seeders no es necesario que lleven un namespacing. Lo único que sí vamos a hacer es copiar el import a estas dos librerías. Y pues bueno, vamos a definir nuestra clase. Vamos a definir nuestra clase. Ahí definimos Extends. Extendemos la clase Seeder. Y bueno. Para que esto trabaje va a trabajar basado en una función pública. O un método público. Que es Run. Y entonces le vamos a dar. Utilizando el modelo. Topic Create. Como ya saben dentro hay que crear un Array. Aquí el Laravel y de Helper nos va a ayudar a importar la clase. Como pueden ver ya la tenemos acá. Y también yo le voy a dar. Use. Faker Factory. As. Faker. Y aquí lo que estoy haciendo es darle un alias de Faker. Y bueno. Lo que voy a hacer para utilizarlo. Es. Lo siguiente. Primero. Voy a hacer la variable Faker. Y le voy a pasar el método de Create. Y después voy a hacer un for loop. Que va a ser lo siguiente. Para I. Igual a 0. I. Menor. Que. 51. Para que me cree. 50 datos. Y más más. Y aquí debajo. Es donde vamos a cerrar. Como pueden ver. Esto de acá. Aquí nos está botando un error. Pero no entiendo que error es. Sí. Es igual a 0. Y es menor que 51. Y más más. No veo el error. Pero bueno. Vamos a ver acá. Semicolon. Unespected. Creo que está loquita esta cosa. Pero por cualquier cosa. Vamos a checar la documentación de PHP. Se me hace raro que. PHP Storm. Se equivoque. La verdad. Vamos a verlo en W3Schools. Que tienen. Forma. Sí. Según yo lo tengo bien definido. Ah ya. Perfecto. Puse comas. En lugar de puntos y comas. Excelente. Y bueno. Aquí ya podemos empezar a utilizar nuestra. Clase Faker. Entonces aquí lo que vamos a hacer es. Faker. Direccionar a un método. Dinámico. Y le vamos a poner. Vamos a ver acá. Vamos a usar. Sentence. Y le vamos a dar. NB Words. Y le vamos a decir. Que queremos que tenga. Cinco. Después vamos a hacer una coma. Y vamos a ir a PHP Academy. Para checar la estructura. Contenido. Contenido. Que es una casilla de text. Entonces aquí lo que vamos a hacer es. Decirle. Content. Vas a usar Faker. Y me vas a crear. Text. Max. NB Chars. Igual. Y le vamos a decir que a 300. Después de contenido. Viene versión. Y le vamos a decir. Y le vamos a decir. Que el número máximo de decimales sea de 2. Finalmente vendría el Category ID. Que por el momento vamos a dejar que en todo sea 1. Que en este caso sería Laravel. Y finalmente. En tags. Faker. Faker. Worts. NB. Me parece que habíamos definido que eran hasta 3 etiquetas. Y bueno. Aquí lo que le estamos diciendo entonces. De forma muy rápida. Es que. cuando i sea igual a 0 e i sea menor que 51 pues le vaya subiendo de 1 y mientras tanto ejecute el siguiente loop que es topic created que cree un campo en nuestro topic vamos a probarlo antes de eso hay que agregarlo al database header que simplemente lo que puedes hacer es borrar esto de aquí hay que cuidar que el nombre es el mismo que el de la clase vamos a la terminal hay que hacer dump en los archivos autoload con el siguiente comando que es composer dump autoload y esto es muy importante y después hacemos un sit esperando que funcione ok nos dice que estamos pasando un string y me parece que va a ser acá un array donde debe de ir un string entonces lo que vamos a hacer es bueno vamos a poner etiquetas al azar solamente para aquí excelente a ver ahora nos está diciendo que en la tabla de category id no hay una categoría o en categorías no hay una categoría definida entonces vamos a ir aquí a a categorías y le vamos a insertar una fila y solamente le vamos a poner la arabe listo esperemos que se haya sido el último error ok y como pueden ver ya lo resolvimos y nos dice que ha hecho un seeding a nuestra tabla de topics para comprobarlo vamos a regresar a nuestra base de datos principal en topics le damos examinar y como pueden ver ya tenemos muchos datos muchos 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 aquí podemos ver que está usando versiones aleatorias obviamente esto al momento de hacer deploy pues no va a ser lo más óptimo pero ya funciona que es algo muy importante y entonces en el siguiente video ya vamos a poder trabajar acá con nuestros datos ahora lo que vamos a hacer es crear algunas categorías solamente para no dejar y bueno actualmente solamente vamos a hacer display de categorías y como podemos saber de antemano todas van a estar en la arabe pero también vamos a mostrar de lumen entonces el nombre bueno la descripción de lumen no me la sé de hecho con este framework no he trabajado casi nada vamos a copiar esto vamos a agregar otra que es forge y le vamos a poner esta descripción le damos continuar y entonces ya vamos a tener tres categorías bueno en el siguiente video ya vamos a empezar a trabajar con estos datos y obviamente pues vamos a tener que generar los controladores y y el display que nos va a tener Gracias por ver el video.